y guau guau say what's up people ya tú sabes el dólar es una multimedia al gare road trip a garete road trip donde ando hoy es sábado sábado agosto 20 20 20 aquí estoy en western corillo voy para el festival cultural latino vamos a dar la vuelta a ver que hay ya tú sabes cogiendo energía en el weekend morbetchon nation dile no al moco al zona multimedia a garete tu puesta social network termine parqueándome por una área aquí una escuelita y un adult learning center para caminar para el ovo de western me gusta ese building ahí está chévere guau creo que encontré el centro friso para allá tú sabes que soy notorio de llegar un poquito tal decido está un tulile se va a estar presentando a cometer me tiré la visión a tu sabes a lo como es al garete road trip de galtar estamos aquí en western vamos a chequear la tarima que hacemos un live y pendiente al blog que no sabe que siempre hago un blog en al garete al solamultimedia al garete tv en youtube suscríbete suscríbete para que veas el blog y buscándose en morbetchon nation dile no al moco ya tu sabes llegué aquí a western al gare road trip estoy en el dance town de western en el festival latino está duro esto vamos a chequear checate el blog suscríbete al garete a tu fuente social network baby buscanos en youtube al solamultimedia al garete tv suscríbete suscríbete como es al baño te va a estar presentando no hay dereza no hay dereza porque es así para no dejar como una de las que vengas nos voy a ir a tu desviles las que vengas nos van a ser presentos me no me no te va, me no me no te va, me no me no te va, me no te va, me no me no te va, me no me no me no te va, me no me no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!